Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta Prensa Urbana Comunicación para la sociedad de hoy Prensa Urbana Comunicación y Opinión Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Belén Aldado Hoy estamos en otro programa de Prensa Urbana aquí por Ecomedios en AM1220 con la presencia del señor José Bouza. ¿Cómo estás José? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Una semana pesadita, ¿no? Sí, en cuanto a varios aspectos, digamos. Los paros, las movilizaciones. Bendita Argentina. ¿Cuánto nos cuesta seguir caminando? Y Prensa Urbana retoma hoy el día jueves. Sí, así es. Estamos esperando a nuestros invitados, esperemos que lleguen, para poder hablar sobre la movilización del día martes. Sí. Tenemos un invitado, le hemos tenido unas oportunidades, el secretario general de APSE. Y, bueno, con algunos problemitas tiene una reunión, esperemos que llegue durante el programa. Y vamos a hablar justamente de la movilización de la CGT del día martes pasado. ¿Vamos a la pequeña pausa? Así es, y enseguida seguimos con Prensa Urbana. ¡Adiós! 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 Por favor, no bebas más, no llores, por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Cada hombre es en el alma, cada cual tiene un trip en el mocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué me tratas tan mal, me tratas tan bien? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el mocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Auspicia en Prensa Urbana Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires ADEF, Asociación de Empleados de Farmacias Más información en bairesprensa.com.ar 13 horas 8 minutos en toda la ciudad de Buenos Aires. Si yo les comento y les anticipo algo del clima para estos días y para este fin de semana, que nos esperan y ustedes dirán, bueno, hay muchas lluvias, ¿qué pasará mañana? Bueno, mañana va a mejorar el clima, pero la temperatura obviamente ya no van a ser las mismas que sufrimos o padecimos la semana pasada. Van a ser máximas de 24 para el viernes, 26 para el sábado y 28 para el domingo. No se prevén lluvias, así que tener paraguas hoy porque van a durar hasta el día de hoy, pero el fin de semana se presta bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 13 horas 10 minutos, José, y en comunicación telefónica lo tenemos a Ariel Aguilar, miembro de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel. Bueno, durante estos días se han dado algunos hechos, pues ustedes ya han anunciado, como había sido el acompañamiento para la movilización de la CGT. Lo hemos publicado en nuestro portal Baires Prensa, y bueno, me gustaría charlar contigo para ver los motivos por los cuales la entidad acompañó a la movilización y bueno, las conclusiones a partir de esa presencia. Básicamente, los motivos tienen que ver con que tuvimos un año dialogando y dialogando y yendo a las reuniones y planteando lo que estaba sucediendo con cada uno de los sectores que componen CEJERA, que tenemos que tener en cuenta que CEJERA está compuesto mayoritariamente por cámaras productivas, digo, calzados, textil, marroquinería, muebles, metalúrgicos, van a ser directamente afectadas por caída de consumo, por suba de tarifas, por suba de subos básicos, por suba de importaciones. La verdad que venimos planteando, reuniéndonos, bueno, y se llega a un escenario en el cual nosotros convocamos, no es que apoyamos, CEJERA convocó también a esta movilización, digamos, fue una entidad empresaria que trabajó en la convocatoria también a otras entidades empresarias, porque siempre hay distancias para el diálogo, pero de alguna manera había que hacer que se nos escuche, porque además los sectores productivos de la CGT, los sindicatos, nos plantearon también que necesitaban hacerlo en conjunto con nosotros porque ellos están teniendo muchos problemas en sus bases, ¿no? En relación a esto y los problemas en sus bases, la experiencia de esta movilización quedó casi enmarcado, o se cogita a lo que ocurrió en los últimos momentos, la movilización, las peleas, las confrontaciones, ¿cómo viste ese panorama dentro que ustedes también han sido los convocatorios de esta movilización? Mirá, a mí me tocó ver la situación, yo estaba por subir al escenario, porque hay un montón de situaciones que se dieron ese día y que realmente a nosotros nos pusieron muy mal porque no eran ni lo acordado, no eran las formas, primero, no hubo ni parlantes, ni pantallas, en ninguna parte. O sea, digo, la gente que estaba a dos cuadras del palco no tenía idea de que había empezado el acto. El acto empezó una hora antes, te lo estoy diciendo porque ya tenía que estar cuatro menos cuatro para subir al palco. Entonces me quedé con la gente, con los empresarios de todos los sectores, uno se va encontrando y charlando sus historias y bueno, acompañándose en estos momentos y cuando voy, porque me avisa, me dice, no, me dice un colega, veniste porque esto empezó. Entonces ya terminaba, entonces me toca ver la situación. La verdad que lo que sucede atrás del escenario, era toda gente suelta, toda gente espontánea, señoras, gente que estaba indignada porque a lo mejor esperaba que le dieran una fecha, la secretaria tendrá su tiempo, yo no voy a entrar tanto en eso. Lo que sí te digo es que me tocó ver que atrás no había nada organizado. Eso me toca porque estuve a punto de subir y terminó, entonces estaba en el lugar. No me voy a quedar con esa imagen, no me voy a quedar con esos instantes porque eso son broncas legítimas de la gente, me voy a quedar con las 500.000 personas que parece que había, me voy a quedar con los empresarios caminando junto a los trabajadores sin ninguna bandera política, solamente defendiendo la producción y el trabajo. Me voy a quedar con eso como positivo y con la esperanza de que el gobierno entienda de que esto fue nadie, pero sí fue en defensa definitivamente y con toda la fuerza de la producción y el trabajo. Ahora bien, ¿y la expectativa? Porque, bueno, quedás con la esperanza, o muchos hemos quedado con la esperanza. ¿Hay una expectativa cierta desde el Estado que trate de ver y que trate de ir solucionando algunos aspectos de la economía? Nadie decía eso del pesimismo de la razón o del optimismo de la voluntad, ¿no? Y yo te diría que el empresario pyme es optimista por maturadeza si no nos hubiera levantado de todas las cosas que han sucedido en la Argentina todos los 50 años. Y se ha levantado, y ha generado empleo, y ha generado industria, y ha interrumpido. Ahora, el problema, vos decís, que las señales y los dichos... No te diré que hace apenas dos meses y medio, la primera declaración del nuevo ministro de Hacienda y de Economía, como que vamos a llamarle, fue que vamos a abrir más las importaciones para bajar los precios. Sí. Inmediatamente empiezan a subir los combustibles y empiezan a subir los peajes. ¿Por qué decir? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Que los fretes que nosotros utilizamos para mandar la mercadería al interior nos van a subir casi el 30%. Digo, empiezan a suceder señales, se elimina la hora 12, una de las pocas herramientas de consumo que quedaba. Y apenas sucedió, yo tuve la oportunidad de hablarlo con el gobierno y decirle a la Secretaría de Comercio, a Javier Pizado puntualmente, y decirle, Javier, se están equivocando, no es la hora 12 lo que inflaban los precios. Lo que inflaban los precios son las promociones de los bancos que no se han terminado, la de los martes, la de los miércoles, la de los jueves. Esas promociones no son cuotas, son promociones del 20, del 30, que el comerciante era rehén. Estaban sacando lo único que nos quedaba para vender. ¿Por qué? Porque no tenían... Esto es lo que sucedió. Ayer acaba de declarar el ministro Cabrera que el precio transparente no le funcionó. Pero es que era lógico. Porque a mí me pasó con una chica de la fábrica, me dice, me quiero morir. Justo el otro día me dice, me quiero morir. No sé qué era, una tablet o qué iba a comprar en 6.000 pesos, en 12 cuotas sin interés, bueno, va a la semana siguiente y se le iba 8.200 ahora, esas 12 cuotas. Y no la compró. Entonces esto iba a suceder. Entonces todas las señales, ¿qué te quiero decir? Todas las señales, más allá del optimismo y las ganas que uno le ponga y aguanta a la gente y paga las cargas comerciales como puede. Y todo lo que, bueno, más allá de eso, las señales apuntan a una baja del consumo. Y eso nos preocupa para quienes vivimos del mercado interno. Porque además estamos en un contexto mundial de excedente de mercadería, de caída del consumo mundial. Y encima de todo eso, digamos, está difícil venderle al mundo por precios, porque el mercado se cierra. Y como contrapartida, nosotros quedamos viejos, quedamos antiguos. Nosotros nos abrimos al mundo cuando hay un mundo que está planteando otra cosa. Entonces, claro que las señales no son positivas. La esperanza está en términos de que el gobierno diga, bueno, hay que contenerles de lo social esto, porque realmente sigue aumentando la deslocuación para haber un problema en lo social. Y eso es lo que uno piensa que se va a recapacitar y se va... A ver, vamos a algo simple. Hoy, alguien que nos compraba a nosotros por ahí, antes de comprar una cartera, tiene que pagar la luz, el gas, el agua, comprar la comida, y ya no le alcanza para comprar la cartera. Entonces, digo, lo que apuntamos y tenemos la esperanza de que el gobierno entienda que por este camino no vamos bien como sociedad, ya ni siquiera para saber que vendemos un capato o una cartera o una o menos. Así es. Ariel, Ariel Aguilar, miembro de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, sejera. Te agradezco esta comunicación y, como siempre, te agradecemos en acompañarnos en estos diálogos. No, muchísimas gracias por darnos espacio y por permitirnos decir que la movilización no fue en contra de nadie, sí en defensa de la producción y a favor de la producción y del trabajo. Y es importante poder decirlo, porque aquí se empiezan a hacer bocas, river enseguida casi todas las cosas. Y nosotros tenemos la bandera. Así que te agradezco mucho el espacio. Así es, gracias. Buenas tardes. Prensa Urbana Comunicación y Opinión En el circo de la realidad Solo hay reflejos de la realidad Se desinforma de la realidad Todo se compra en realidad Hay un verso de la realidad Hay un verso de la realidad Que no es verso ni es la realidad Un guiñapo de la realidad Apenas en el circo de la realidad La gente piensa que la realidad Es el deseo de la realidad Y todo vale en realidad Hay un trozo de la realidad Hay un juego de la realidad Un impulso de la realidad Un impulso de perversidad Que mañana Dios dirá Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad Santera En el circo de la realidad En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Son solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Impresiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad Grocerar Más el IPA Monstruos heridos de dos cabezas Ponga aquí su intimidad Abre aquí de su dolor Venda su fugacidad Pase el IPA Las confundidas Y los solteras Muestre aquí su vanidad Abre aquí de su pudor Que mañana Dios dirá Pase el IPA Monstruos heridos de dos cabezas Ponga aquí su intimidad Abre aquí de su dolor Venda su fugacidad Venda su fugacidad Venda su fugacidad Continuamos en Prensa Urbana Aquí por Ecomedios En M1220 José y en nuestra mesa Ya se encuentra el señor Carlos Minucci Secretario General de APSE Asociación de Personal Superior De Empresas de Energía Gracias Carlos por venir Ya estábamos dialogando No, gracias a ustedes Y disculpen el atraso No, está bien No soy uno de los que Sacaron corriendo del escenario Así que Eso seguro No, no Así que llegué tarde Bueno, mirá Recién hablábamos con Aguilar De Sejera De la mirada empresarial Indudablemente La mirada Desde lo gremial Y desde lo político Te toca a vos Nah, es tan Primero Es vergonzoso Lo que pasó, ¿no? Pero lo importante fue Que cerca de En tres días La capital federal Movió un millón y pico De personas Con los docentes Con la CGT Y ayer con las mujeres Un millón y pico De personas Se movieron Algo está pasando ¿Alguna molestia hay? Claro El acto Había 600 mil personas Calculamos Más o menos Que yo La organización 600 mil La policía 2 mil Bueno El acto venía bien Lo que pasa Que La gente estaba esperando Que define el tema El paro Porque hay cesantías Hay problemas de salario Hay muchos problemas ¿Y qué pasó? Pasó que Los discursos Que Que dan los tres compañeros Que no nos escuchaban Porque ahora no nos escuchaban ¿No? Tampoco era Demasiado Desesperación Para escucharlos Porque No tienen tampoco Un discurso Que a 700 mil personas Las pueda llegar a convencer Faltaba pantalla Faltaba Parlantes Pero aparte Fue un acto Que vos no podés Como Como Confederación General del Trabajo No podés Juntar 700 mil personas Para no decir nada Y decir lo mismo Vamos a tratar De dar 15 días más Para que el gobierno Cambie Si hace un año Y cuatro meses Que no cambió Y no va a cambiar Y que cada Medida que toma Cada vez se profundiza más Enardece Esa la gente Que vino Que vino A ver Puede haber militantes Que comúnmente Caminan la calle Pues son militantes Pero había gente Que estaba pasándola mal Se ve quedó sin trabajo Que no llega A fin de mes Y yo creo que Todo lo que se lee En la prensa Creo que la responsabilidad De lo que pasó En el conflicto Pura y exclusivamente Se debe Al triunvirato Y a los organizadores De la seguridad Del evento Porque te vuelvo a repetir Buscan excusas Que fueron kirchneristas Que fueron la izquierda Claro, porque se adjudicó A sectores De acá Que fueron los que Origenaron esto No, no Mirá, esto Si hay un culpable Son los tres compañeros Que hablaron arriba Porque te digo más Están los condicionamientos Que tienen Que aquellos que ejercemos El sindicalismo Sabés que si se está Complicando en la base Decís lo que la base Quiere escuchar Descomprimís Y después que se descomprimió A los dos días Tres de decir Bueno, estamos negociando En vez de hacerlo El día 30 Lo vamos a hacer el 5 Ahora, ¿por qué no Anunciaron una fecha De paro determinado? ¿Qué era lo que se esperaba? Porque están condicionados Por el gobierno Hoy salió Clarín Que Macri llamó Y apretó A los dirigentes Máximos de la CGT Para que No hagan la marcha Y para que Por lo menos No decreten el paro Ese día Ahora Me da la sensación Como que hay una improvisación De parte de la CGT Bastante preocupante ¿Por qué? Porque yo soy integrante De la Comisión de la Industria Y Rodolfo Daer Es el secretario De Industria De la CGT En una reunión De la Comisión de Industria Que todos los sindicatos Llevaron el panorama Que había En las diferentes industrias Y nosotros Desde la energía Ya tenemos Una base De cortes Que lo da La estadística De casi 6.000 Fábricas cerradas Y cerca de 3.000 y pico De comercios Bueno, eso llevó A que la Comisión Presione A la CGT Para que Llame a la industria A un conflicto Bueno, ahí Lo que se resuelve Es que Los sindicatos De la industria Iban a hacer Un paro Y movilización ¿Qué pasó Después de eso De eso Porque Bueno, podés Organizar Una marcha De esa magnitud En Diagonal Sur Es una locura Entran 20.000 personas No fue una tragedia Porque creo que No hubo Creo que se hubiera habido No había voluntad En la gente No, no Creo que no hubo Grupos Que vinieron a romper nada Porque Podían haber hecho Un desastre La avenida Belgrano Ya te digo Con los manteros Con la gente Tomando cerveza Con la gente Con los turistas Sacándose fotos Mirá Con la columna nuestra Que era la corriente federal Paraban los turistas A sacarse fotos Con nosotros Era una fiesta La verdad Era una fiesta Ahora Si vos armaste Un Si la comisión De la industria Te dijo Que querían Una movilización Para defender la industria Llamaste A los empresarios Llamaste A los políticos Llamaste A todos Para hacer Una gran Un gran acto Ahora Lo mantuviste En diagonal Y después Diste tres discursos Que era Para enardecer A la gente Y no Entonces Todo lo que se diga Del acto Nació Propio De la misma CGT No nació Ni del kirchnerismo Esto nació De la CGT Es lo mismo Como me digas Bueno Vamos a hacer Un programa acá Con 500 personas Y bueno Y venís Vos y me decís Bueno no Miren No pueden hablar Escuchenme a mí Yo voy a decir Bueno Y acá va a haber río Porque hay poco lugar La gente está cansada Y adelantaron el acto El acto iba a ser A las 4 de la tarde Se adelantó Se adelantaron Con los discursos Y lo peor de todo Que la vergüenza Es el día después Cuando Va a la hora después Cuando termina el acto Que te paras Ante un televisor Y ves a la conducción De la CGT Corriendo Con la gente Corriendo Y pegándole Esto no se vio nunca Yo en la historia Sindical No vi nunca Dirigentes sindicales Sí He visto Que se han agarrado Trompada Pero que se hayan tenido Que ir del escenario Y que Lamentablemente Yo creo que Ante un hecho de eso Si me pasa a mí Renuncio Ahora Las bases Está descindida De la dirigencia Yo creo que Este triunvirato Tuvo la gran posibilidad De fortalecerse En este tema Y la perdió Creo que fue La última posibilidad Que tenía Ya el 29 Con la marcha En el monumento Al trabajo Barrio Nuevo Moyano Y Caló Perdieron Al no responderle A Macri Cuando le vetaron La ley De antidespido Con la excusa De que bueno Venía una nueva conducción La unidad Esperemos Bueno Ahora ya no había Más excusas No había Un discurso Bueno Podés ir a 700.000 Tipos Mirá que el paro Lo vamos a hacer Y encima el furcio De Daer Diciendo que Va a ser A fin de año Bueno Todo eso Enardeció Porque vamos a decir Puede ser Que alguien Esté enojado Con Minucci Y lo putea Minucci Desde abajo Pero cuando la base Te está gritando Paro ya Paro ya Y vos de arriba Hablas cualquier cosa Que no tiene nada que ver Lo que te está pidiendo La asamblea Vamos a decir En realidad es una asamblea El dirigente Convoca una asamblea Para que se exprese La base Y bueno La base se expresó Que dijo Ustedes no nos representan Váyanse Podría haber sido Mucho peor Podría haber sido Mucho peor Por eso digo A las 6 de la tarde A las 2 horas De que termina el acto Sancor Cerraba 4 plantas Cerraba 4 plantas No, es elegido Aparte Está defendiendo Una posición Donde vos decís Como está la inflación Hoy Te van a ofrecer 4 cotas De 240 pesos Y después te van a decir Porque vos trabajás 4 horas Entonces digo Son las barbaridades Que surgen Desde el propio gobierno Que son Los que van Van generando Los conflictos En forma permanente ¿Cómo ves que A la movilización También haya convocado Las pymes? Y porque las pymes A ver La CGT La conducción De la CGT Decidió convocar A todos Los partidos políticos Todo Y yo te digo Cuando convocaron A los dueños De las pymes Era más combativo Que los dirigentes Sindicales Esa reunión Que se hizo En la CGT Con las pymes Fue durísima Porque los dirigentes Pegaron a mansalva Era peor Que la base Del otro día Y movieron Movieron Se movieron Muchas pymes Se movieron Muchas empresas Entonces Es inentendible Si vos abriste Ese Abriste la caja De Pandora Y no le das respuesta Pasó lo que pasó Ahora que busquen Las excusas Que Clarín Le eche la culpa Al kirchnerismo A Buzzi De Berazategui Que te digo más Dicho En el acto Atrás Cuando después Que se armó El lío Eran unas jubiladas Que estaban Con bandera verde De Berazategui Gritándole A Daergui Por el tema Que es la fecha Que habíamos elegido Allá por el viejo Confederal Que se hizo En recordación A la pelea Que tuvo Ubaldini En marzo del 82 Contra los militares Que es el primer Enfrentamiento sindical Con el proceso militar Y bueno Ahí se enojó La viuda de Ubaldini Que dijo Que no le falta El respeto al marido Cosa que se lo respeto Porque si este triunvirato Usa el nombre de Saúl Le está faltando El respeto Porque entre Saúl Y estos tres chicos Hay mucha distancia Yo creo además Sin ofender a nadie Yo creo que son Tres dirigentes Que están respondiendo A intereses Que no Los manejan ellos Ese es también El otro problema De Porque si vos estás En una asamblea Donde se está complicando Yo Una fecha te tiro Después Si hay que Suspender Se suspenderá Se suspenderá Pero yo una fecha Te tiro Ahora Tanta presión Tenían Como para no llegar A decir No sé La hacemos El 3 de abril No sé Una Te digo Una cosa Como para que la gente Descomprima Y después Por los diarios Me decís Bueno Mira como están negociando Lo llevamos el 10 No No tuvieron Se ve que la presión Del gobierno Hacia ellos Fue tan fuerte Que no les dio El margen Porque cuando Los escuchaste Dicen No Lo que pasa es Somos tres Que tenemos que tomar Decisión Pero si habló Si habló Acuña Y lo silbaron Si habló Smith Y lo silbaron Cuando va a dar Anda y tira el paro Para que no te maten Bueno Fue a decirle Que había que darle Tiempo al gobierno Ahí es donde Comienza A ya la cosa Ponerse mucho más dura De lo que estaba Es como cuando Es eso Una obra de teatro Estás esperando El aplauso De la gente Y agucheo Porque la obra No terminó bien Entonces cuando Smith te dice Eran mil Individuos Que No Son tres Los que armaron El conflicto No son mil Son los tres Los del triunvirato Los que armaron Este conflicto Este conflicto Se solucionaba Muy fácil Como hace todo Sindicalista Cuando se complica Y bueno El 3 de abril Hacemos el paro Chao La gente aplaude Salen los bombos Los diarios El 3 de abril Y después dice No Como nos llamó El gobierno A negociar Generamos un compás De espera Un ejemplo Ni eso hicieron Es tal la presión Que han ejercido Sobre ellos Que Creo que no tuvieron El timing O la posibilidad De haber parado Esta locura Carlos Menucci Vamos en la pausa Y ya regresamos Con el tema Dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis Periodismo Multimedio En el boulevard Mestiza ardiente De lengua libre Gata valiente De piel de tigre Con voz de rayo De luna llena Por el boulevard De los sueños rotos Pasan de largo Los terremotos Y hay un tequila Por cada duda Cuando Agustín Se sienta al piano Diego Rivera Lápiz en mano Dibuja Frida Calo desnuda Se escapó Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches En vela Se dejó El corazón En Madrid Quien supiera Reír Como llora Chabela Por el boulevard De los sueños rotos Desconsolados Van los devotos De San Antonio Pidiendo besos Ponme la mano Aquí Macorina Rezan tus fieles Por las cantinas Paloma negra De los excesos Por el boulevard De los sueños rotos Moja una lágrima Antiguas fotos Y una canción Se burla del miedo Las amarguras No son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe Un tal José Alfredo Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches Se envela Se dejó el corazón En Madrid Quien supiera Reír Como llora Chabela Las amarguras No son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe Un tal José Alfredo Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches Se envela Se dejó el corazón Continuamos en Prensa Urbana Aquí por el Comedio Escena AM1220 Con la presencia del señor Carlos Minucci Secretario General de APSE Asociación de Personal Superior De Empresas De Energía Estamos a dos días De esta movilización ¿Cambió algo? Sí, sí, sí Cambió El cuadro El cuadro interno Sindical Cambió Va a haber Reacomodamiento Va a haber Creo Creo que va a haber Facturas Entre ellos Pasarse Creo que Cuando una conducción Pasa por esto Hay algunos Que son responsables Directos Otros que son Responsables Indirectos Y hay algunos De que esas decisiones Quedan afectados Nosotros Como Corriente Federal Sacamos un documento Pedimos Para el 30 de marzo Hacer el Paro Y que la semana Posterior Se llame un confederal Para seguir viendo Cómo Seguimos Este plan De lucha Que nosotros Creemos Que hay que hacer Y sostener Esta CGT ¿Por qué? Porque es la única herramienta Que tenemos Para enfrentar Estas políticas Económicas Que encima A ver Tenés Un triunvirato Que Hace un acto De 700.000 personas Para no decir nada Un jefe de gabinete Dice que ¿Por qué vamos Al conflicto? Si está todo bien Que están creando Trabajo Que La plata Ya sobra Que están cada vez Mejor Entonces Un gobierno De mentira Un gobierno Agresivo Porque lo que están Haciendo con Varadel Es 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 violento No solo Amenazarlo a él Sino a los hijos Eso ya Entramos en una En una violencia Muy 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 difícil A veces De contener Entonces digo Bueno En este país Que Todo es ficticio Donde Que yo Vos vas a un programa De televisión Y Escuchás A los Macri Y te preguntás Dónde está el problema Hay 600.000 700.000 O un millón Que hubo estos tres días Pues no tiene nada que hacer Que yo No sé Yo en empresas Eléctricas El que se jubila No se cubre Y ahora estoy discutiendo Por eso me atrasé De muchachos que estaban Con contrato A plazo fijo Que se les van a levantar Los contratistas Y se quedan sin trabajo ¿Y por qué? Porque la empresa Tiene que bajar costos Ahora ¿Costos por qué? Porque también bajó El consumo eléctrico Entonces bueno Ya no hay tantos gastos Vamos a ver Cómo viene la inversión Entonces digo Tenemos los excluidos de convenio Hace años Que estamos peleando Por los excluidos de convenio Y los excluidos de convenio Hizo mano barata Antes eran los jefes Que los sacaban De los convenios Hoy es mano barata ¿Y qué hace Una persona Que hace 30 años Que está en estas empresas Multinacionales ¿Y dónde va a conseguir trabajo? Tampoco le dan la posibilidad De Vos Hoy Alguien que perdió trabajo Me hace acordar A los 90 No tiene retorno Sí La reconversión laboral Que hablan Tampoco es Pero bueno Es decir Que el tipo de tierra El fuego Que armaba Las Naudu Que va a vender Pasaje de avión Que va a poner Una churrería Son cosas Que son inconcebibles En un país Que yo te digo Bueno a ver Vamos por la tecnología Sí Bueno mira Vamos Pero pará Están importando muebles Están importando gomas Están importando cables Están importando todo Esto no Yo me pregunto Carlos Porque durante El último año Se ha escuchado Bueno Que viene un grupo empresario Supuestamente A invertir Tantos Cientos de millones Que un país Que un presidente Dijo Que iba a invertir En Argentina Ahora en estos días Dice que El canciller de Japón Si no me equivoco También quería invertir En Argentina Se habla De inversiones Todavía no se han visto Pero hay otro tema Que sos Un especialista En el tema de energía Si todas esas promesas De inversiones Se hicieran en realidad Tenemos energía Para la respuesta A desarrollos A desarrollos Industriales Si Pero La pregunta es ¿Cuál es el proyecto De país Para invertir? Hicimos Vaca muerta Un convenio Menor Para lo que era Petróleo Y están Ahora Echando gente Si ¿Cuál es el proyecto De país Para invertir? Lo que sucede Que muchachos Acá Hay 73 mil millones De dólares De deuda Que van a llegar A fin de año A 150 mil millones De dólares De deuda Que es lo que están Reemplazando La inversión Que ellos dicen Que vienen No están viniendo Inversión Acá está Entrando plata De préstamos Acá está entrando Plata de timba Vamos a decir El EBAC Todo lo que están haciendo Inversión genuina Puedo me decir A ver Que ellos Vamos a invertir Los japoneses Van a invertir En No sé En limones Pero si los limones Los estamos trayendo De 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 chile Y bueno Vamos a invertir En manzana Y bueno Traemos chile Y bueno Todo lo que vamos a invertir Está midiendo importación Yo hablaba Ayer con Con un muchacho Que ellos Estaban Fabricando Las jeringas Y ya Cerró la fábrica Porque vienen las chinas Y es imposible Si lo estuvimos En el programa Hace poquito tiempo Y es imposible De convertir Entonces digo ¿Cómo un país Puede hablar De recuperar Si no buscas Ningún mecanismo De recuperación? Si vos me venís a mí Y me decís Bueno, mirá Vamos a hacer algo Vamos a agarrar la industria A ver ¿Qué industria Necesitamos? La química La satelital No sé Todo lo que tengamos La gráfica Bueno Reincorporemos la gente Pongamos la potencialidad A trabajar Que vengan Japoneses Chinos O pidamos la deuda O la obra pública Que ellos hablan De obra pública Decime ¿Qué obra pública hicieron? Siguen haciendo Lo de los colectivos ¿Cómo es? Los metrobús Que en realidad Es mano única No son los metrobús No son grandes obras tampoco Claro No son los metrobús Que nosotros conocemos De Europa Entonces digo Toda esta ficción Que te quieren hacer creer Cuando vos vas Y decís Bueno, a ver La gente La gente va a comprar Chile Vas a la costa Está destruida Porque van a Brasil Devaluaron Hace un año Y cuatro meses Hay que volver a devaluar Porque ahora quedó El dólar Otra vez debajo Ahora Va a venir el agro Con la cosecha Y ahora van a tener que subir El dólar Porque si no No le van a vender La cosecha Entonces digo Todo esto que nosotros Estamos viendo Que ahora viene la tarifa Ahora habló Aranguren Que todavía no entendía Por qué la gente Estaba molesta Con este gobierno Aranguren Yo digo Estamos todos locos Este es un país Ficticio Entonces digo Bueno La realidad está marcando Que con qué juegan Y bueno Vamos a meter presa a Cristina Vamos a denunciar Al nieto de Cristina Que se le robó Segurá que en los 90 Había un gobierno Malo Pero malo no De malo malo Eran malos Pero eran políticos Esto más que realidad Parece un reality Claro Pero vos en la época Del menomato Tenías políticos Que te sentabas En una mesa Discutí con políticos Y hablaban de política Y había cosas Que vos Desde la política Y desde el sindicalismo Podías negociar Es así Que lo primero Que hace Carlos Menem Es romper la CGT Y parte En el Teatro San Martín Divide a Gualdini Que venía fuerte Porque Gualdini Hacía un problema Para él Y lo hace Barrio Nuevo Y son los mismos Protagonistas De toda la historia Entonces digo Bueno Muchachos Estos no son políticos Vos escuchás a Triaca Y vos decís ¿Qué está diciendo este tipo? Escuchás a Yo escuché ayer A Cabrera ¿Por qué le ascendió? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo está la industria? Se está cerrando todos los días Ahora digo Todo esto Que lo venden en televisión Que los medios ¿Qué le costó a Clarín? Y que le dieran Este El 4G El 5G Y se haga cargo Para que le puedan dar A Turner El fútbol Para todo Para que Avianca Vuelva para atrás Ahora dicen que Avianca La van a vender Se la van a Van a Avianca va a ser De Macri otra vez Correos Van a cobrar Van dando la vuelta Buscan Que Y vos Mientras te afeitás Te vas pasando el elefante Por atrás En el baño Te vas pasando el elefante Esta es la política De este gobierno ¿Y qué hace el movimiento obrero? Y compró la agenda Del gobierno Esta CGT Y ahí El interior Está muy conflictivo Ahora ¿Cuál es la salida A todo esto? Y es la unidad De la base Como se mostró El otro día Hubo 700.000 Trabajadores unidos Que no se pelearon Entre ellos No Sabía que no iba a haber Inversiones Que no había Fútbol para todo Y estaban unidos Y te puedo asegurar En un clima No bélico Fue un clima Muy Muy Te digo más Tanto Grupos antagónicos Como el partido obrero Como La cámpora Que a veces Con el movimiento obrero Tienen Se cruzaban las columnas Saludándose No había Ningún tipo Y esa unidad Es lo que este gobierno Le va a doler Que estemos unidos Y en esta pelea La unidad De las bases Pero también sabemos Que en nuestro país Justamente Necesita renovación De dirigentes La dirigencia argentina No se caracteriza Por las renuncias Digamos que se caracteriza Más Por las permanencias A pesar de todo La CGT se habla mucho Y hay Delegados nuevos Hay Hay muy buenos dirigentes Hay muy buenos dirigentes Se está produciendo Esos cambios Hay muy buenos dirigentes Pero Esos cambios Se necesita Darles su tiempo Su gradualidad Pero cuidado Que Tanto Esmí Como Acuña Como Daer No son Los dirigentes De primer nivel Que estaban Esmí No tiene Creo que Ni obras sociales Es El caso de Daer Era secretario De prensa De su gremio O esos campos De secretario general Acuña Estación en servicio No sé Digo No son los gremios Poderosos Que necesitan Una CGT Como es la industria ¿Cómo no puede haber Al frente de la CGT Un gremio industrial Tipo UOM Tipo Esmata Tipos que tienen Y dentro De los servicios El servicio bancario Que es un Un grupo De poder En el ámbito financiero Que esto Mueve en finanzas Entonces digo Cuando vos Cuando nosotros Hablamos de que Para esta unidad La mesa era chica No estábamos hablando Para sentar A alguien Dentro de la mesa Sino que Estábamos viendo Esta realidad Que había hoy Vos no podés Hacer una unidad Contesta Ferros Y vos de atrás Tratando de manejar Tipo marioneta A la CGT Porque pasa lo que Pasó ahora Porque son excelentes Dirigentes Estos tres muchachos Lo que pasa Que no tienen La libertad de actuar Porque dependen De aquel Que lo puso Y le dijo Bueno Ahora vos tenés que hacer Vos estás ahí Pero te puse yo Andá a decirle A Daer Que le diga Masa O que le diga Mirá Ahora voy a hacer La mía No Vos estás ahí Porque te puse yo Es lo mismo Que venga Mañana No sé Peña Decirle a Macri No Voy a hacer Lo que yo quiero Y No Esto es así Esto A ver Yo lo que Lo que sí creo Que hay Una renovación Que se va a dar Por lógica Por edad Y todo eso Dar por lógica Una renovación De la clase dirigente Nosotros Mismo Nuestro gremio Estamos trabajando Muchísimo Para que los jóvenes Entren En el sistema Sindical Y dentro De los parámetros De 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 Trabajadorino Y no llenarse Los bolsillos De los dirigentes Esta es una Lógica De toda la vida Dentro De ese marco Están trabajando Muchos gremios Cuidado Que no hay Secretarios Generales Adinerados Como hablan La corriente Tiene 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 una Sola Ventaja No Tenemos Carpetas Que nos Puedan Tirar Ahora Se habló Mucho Para poder Llegar A la Unificación De La CGT Se dio Una Supuesta Unificación Porque Realmente Al quedar Tantas Centrales Separadas No hay Unificación General Hace Falta Que se Unifique O se Puede Reclamar Y tratar Que el Gobierno Acomode El rumbo Con Una CGT Así Diluida No A ver La CGT Tuvo La Oportunidad De Unificarse Pero Vuelvo a decir Hay dirigentes Que no les interesa La unificación Hay gremios Que si Hay gremios Que La unidad Forma Parte De su vida Misma Porque hay gremios Que van a poner Un UPCN Una AISA Aquello Esos No necesitan El gremio Van Tocan la puerta Del presidente Y del ministro Y los atienden Hay un montón De gremios Que necesitan De una CGT Unida Porque es la fuerza Que ellos necesitan Para poder negociar En su empresa Lo único que decirle Lucifuerza Lucifuerza No está en la CGT Lucifuerza Entra Y no necesita Entra por la CGT Entonces ¿Qué es lo que sucede? Para llegar a la unidad Primero Ni con Perón Los dirigentes Fueron unidos Acuérdense Acuérdense Con Perón O sin Perón Bueno Digo El problema Que no va a haber Unidad De los dirigentes No va a haber unidad Porque hay intereses En juego Siempre los gobiernos Van a jugar Con los intereses De los gremios Y siempre son Los gremios grandes Los gremios chicos Son los que siempre Pagan el plato Esto es así de simple Esto es lo mismo Que decir Bueno Yo voy a las villas Le doy una zapatilla Y si gano Le doy la otra Cuando gané La otra zapatilla No trae dos Entonces Vuelvo a decir El gremio chico Es aquel que depende De los gremios grandes Y los gremios grandes Son los que Los gobiernos de turno Son los que negocian Con los sindicatos Para que La obra social Los salarios Que ojo Que lo hizo con Cristina Lo hicieron con todo Nada más que a Cristina Les pagan el favor político De no aceptar El vicepresidente Sea un hombre puesto Por Moyano Y ahí hay un error político Que paga Después todas las consecuencias Políticas Que se vienen después De la caída de Cristina De su negociación De Cristina con Moyano Ahí nace la otra CGT Ahí aparece Caló Caló la última Abrazándose con Macri Brindando Y la UON Echándole gente Te digo Hay Una dirigencia Que es muy difícil De unificar ¿Por qué? Porque hay intereses A nivel de gremios Que simplemente Una dirigencia Capaz De Volver a los orígenes Podría llegar A la unidad Y creo que están Muy lejos De llegar a los orígenes Yo sí Rescato Porque lo vivo Sergio Palazzo Es un tipo Con un poder Pero Desde la humildad Y desde las charlas Y de lo que es La persona No No lo he visto Con todo el frente De batalla Que generó No le pueden tirar Una sola carpeta Ni denunciar Ni le dieron un préstamo En efectivo Sí Entonces digo Ese tipo de dirigentes Son los dirigentes Que vos decís Bueno Salen Y hay muchos Sergio Amichetti Federación Gráfica De la escuela De 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 los grandes dirigentes Y bueno Son dirigentes Que Tienen que llegar Tienen que llegar Walter Correa De Curtimbrero No sé Te digo El chavo de Sassay De televisión Hay muchos dirigentes Que no No están llenos de plata Y que trabajan Todos los días Por la gente Y esos no llegan ¿Por qué? Porque los gobiernos También trabajan En función De sus beneficios Ahora ¿Qué pasaría Si la CGT Los tres grandes grupos Servicio Industria Y Comercio Estuvieran junto Ahora vas a ir Con Comercio Con Caballero Y vas a hacer Una unidad en Comercio Esto es la razón De por qué es difícil La unidad En el movimiento obrero Y concluyendo Carlos Se habló Fuera De la movilización Que Antes del fin de marzo Va a haber el paro ¿Crees que va a ocurrir O esa imagen De no anunciarlo Va a permanecer? Mirá La corriente Pedimos nosotros Que se haga el paro El 30 de marzo Hay un montón De gremios Que están pidiendo El 30 de marzo Hay Dirigente El triunvirato Está hablando De la primera semana De abril Yo lo dije Y me miraban Como loco Hace 10 días Cuando dije Que el paro Era muy difícil Les decís Que yo estaba Loco Yo con estos chicos La verdad No pongo las manos Ni siquiera En el En el fósforo De No en el fósforo Ni en el fósforo Apagado Pongo la mano Los intereses De ellos No son los nuestros Esto es claro Así que bueno Yo lo que sí Creo Que para Poder ayudar Al país Yo creo que Y no es Un problema De Yo creo que El país Necesita un paro Para que el gobierno Se dé cuenta De que tiene Que por lo menos Intentar cambiar El rumbo Que no lo va a cambiar Porque su ADN Es el que tiene Y lo otro Es La falta de respeto Del gobierno Hacia toda Enfrentamiento De tipo social El ataque virulento Tratando de Juzgarlo Y les puedo asegurar Yo con Roberto Baradén No tengo una amistad Nos conocemos Sí de la actividad sindical Pero de ahí A demonizar Lo que es El monstruo De 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 Cuando Yaki Le está mostrando La foto Cuando lo nombra Cuando es Que dicen Que era Preceptor Digo Esa destrucción Que ellos organizan Está armada Están los servicios Está la justicia Usted imagínense El tema De 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 Lo tienen Que pagar No Lo pagan Se presenta En la justicia Los jueces Dicen No Corresponde Porque Firmaron Y ahora Inician Un juicio Político A los jueces Está muy Complicado Es un gobierno Autoritario Violento Y sin Conocimiento Político De la De la Argentina Carlos Minucci Secretario General De APSE Asociación De Personas Jerárquicos De Energía Muchísimas Gracias Y bueno Muchos temas Para hablar Nosotros Llegamos Al final De Prensa Urbana No Nos vamos A ir Sin Antes Agradecerle A nuestro Productor Daniel De Segli Y a Nuestro Operador Técnico Gerardo Subirana Mi nombre Es Belén Aldave Y el Próximo Jueves Vamos A estar Haciendo Prensa Urbana Con El señor José Bousa